Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los 8 planetas de nuestro sistema solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro sistema solar. Los científicos lo llaman Planeta X o 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas. Extraña e inexplicablemente, y el Planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podría haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X. En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el Planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del Sistema Solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero, si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. La distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz, y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GNZ-11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Uf, entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el Planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del Planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989. Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado Planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez más hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el Planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas. Tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Zetna también parece estar siendo atraído hacia algo. Junto con otros seis, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Batygin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Batygin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino. Y ¡tatán! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo. Pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out. Pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X. Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz. ¿Y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol? Técnicamente, la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol. La reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol, es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas. Así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batigin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de tres noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible. Y aún así, la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe. Afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él, pero no te preocupes. Dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta. Así que la Tierra está bien, por ahora. El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es liberando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batigin. Todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, el planeta X todavía podría estar allá afuera.